Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros México. Me acompaña nuestro aliado desde Ciudad de México, Carlos Ibarra. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Un gusto de saludarlos desde la capital mexicana allá hasta nuestra muy querida Nueva York y el resto del continente. Muy buenas noches. Carlitos, México ha sido escenario de varios eventos, entre ellos la cumbre de la CELAT, así como también va a ser escenario del tercer encuentro de la mesa de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela. Vamos a tocar hoy esos puntos antes de darle la bienvenida a nuestro aliado de Benemex, Francisco de Ángelo. Vamos a darle las buenas noches a toda la gente que se está incorporando a esta hora en nuestro superchat. Muchísimas gracias a todos y particularmente a nuestros moderadores, Migdalia Chirinos, Tamaliz López, Nesta y Lontan por acompañarnos en la moderación de los comentarios. Carlos. Así es, Maybord. Nuestro saludo y agradecimiento a los amigos que nos modera, nos hacen el favor de moderar el superchat y la invitación a todas las personas que nos ven y nos escuchan a que participen, dándonos sus opiniones, sus comentarios. Esta semana, los últimos días, quiero decir, han sido pues realmente de pintar a México de populismo, lamentablemente. Todo esto comenzó el 16 de septiembre, la fecha que para los amigos que nos ven allí en de las fronteras. Es la fecha que marcó el inicio de la guerra de independencia en el año 1810, que a la postre llevó a nuestro país a obtener su independencia. Bueno, en este aniversario que se conmemora con un desfile militar, hubo un invitado por primera vez desde que yo tengo memoria, pero no solamente un invitado, un invitado populista, comunista y un dictador de porquería, y asumo la responsabilidad de mis comentarios, como el señor Díaz Canel, presidente de Cuba, aquí en suelo mexicano, que lamentablemente no pudimos estar cerca para aventarle huevos, pero de una manera también inexplicable, Maybord, se da esta situación en la cual la presidencia de México le rinde pleitesía, y además del todo, este hombre da un discurso de más de 20 minutos en la celebración del aniversario de México, el presidente de Cuba. ¿Qué carajos tiene que venir a hacer a mi país? Pero no es que lo estás llamando presidente, nosotros aquí lo llamamos dictador Miguel Díaz Canel, y realmente... Coincido, coincido, sí tienes toda la razón, ahí fui muy generoso al llamarlo presidente, el dictador Miguel Díaz Canel, y de paso, aquí el presidente López, que aquí pues lamentablemente sí tengo que llamarlo así, porque pues fue electo de una manera democrática, mandó un mensaje en pleno día de la independencia de México, un mensaje a los Estados Unidos por el retiro del bloqueo a Cuba, bloqueo entre comillas, porque ya hemos hablado muchas veces aquí en el programa, que pues eso de que Cuba se encuentra bloqueado económicamente es una gran falacia, ya se ha hablado de ello, y no se habló de las violaciones a derechos humanos, no se habló de las restricciones, sino por el contrario, hubo un mensaje del presidente López en sentido de acusar a los Estados Unidos de poner al pueblo cubano en contra de su gobierno, es decir, de esta manera, justificando posibles actos de represión que pudieran ocurrir allá en la isla. Y por si todo esto fuera poco, el fin de semana pasado, como bien comentabas, se da aquí en México la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, con la presencia de otra figura latinoamericana por demás nauseabunda, que es el señor Nicolás Maduro. Este hombre que detenta, porque no se le puede llamar de otra manera, el poder en Venezuela, que ha reprimido también libertades, que ha sido un asesino, pues ahora pisando suelo mexicano, pero además con bombo y platillo, junto al presidente López, y también pues en reuniones o en encuentros en los que al final del día se hablaron de algunas diferencias entre Venezuela o entre este sujeto que detenta el poder en Venezuela, Uruguay y Paraguay, y se insistió una vez más como resultado de esta cumbre en llamar a los Estados Unidos a retirar el bloqueo en Cuba. Es decir, estamos viendo cómo se está... Hay varios mensajes aquí, Maybord, y ahorita cierro por el momento para dar el paso a nuestro amigo y compañero aliado de esta transmisión, Francisco de Ángelo de Benemex, pero cierro comentando, Maybord, que esto, desde mi lectura, entre otras cosas, también fue una especie de intento de mostrar músculo por parte del presidente Andrés López y decir que él puede hacer lo que le venga en gana, invitar a quien le venga en gana, y lamentablemente no pasa nada. Vamos a ver qué resulta de todo esto, pero con esto, para quienes todavía dudan que el presidente López quiera convertir a México en una Cuba o en una Venezuela, si con esto no se convencen, perdón, pero es que entonces están mal de la cabeza o tienen algún tipo de disfunción o alguna... o simplemente la venda de la ideología o la venda de que quizás están viéndose beneficiados por este régimen, no los permite ver, no les permite ver allá ellos y su conciencia, Maybord. Suelen ocurrir eventos como estos. Bienvenido, Francisco de Ángelo de Benemex. Cuéntanos cuál es tu experiencia y tu opinión, porque el hecho de ver a Nicolás Maduro paseándose por México debe haberte causado algún tipo de malestar. Adelante. Definitivo. Ha sido una sorpresa, no brata, ni menos para la comunidad venezolana en México, ver que venía a todas sus anchas y con patente de corzo lo que llaman el carnicero, el terrorista, que es Nicolás Maduro, porque no hay otra como llamarlo. Es un dictador con un prontuario delincuencial, un amplio expediente en la ONU, en la Comisión de Derechos Humanos, dicho no por mí, por Bachelet, con expedientes en la DEA por narcotráfico. ¿Y por qué lo llamó terrorista? Bueno, porque este hombre ha perseguido, matado miles de venezolanos, ha encarcelado miles de venezolanos, tenemos hoy en día unos 300 presos políticos, son muchos más, muchos más los que han sido perseguidos y asesinados por el régimen y a su vez encarcelados y a su vez 6 millones de desplazados, entre los cuales estamos Maybor y su servidor, desplazados ¿por qué? Porque en el país no hay libertad de expresión, hay cárcel para las personas que están contra el régimen, entonces no se entiende que quiere hacer López Obrador con esto, se ve a todas luces que el régimen es partner, es socio, ¿no? Y Marcelo Ebrard también hay un tema aquí que llama la atención, Marcelo Ebrard con esa foto que se toma con Nicolás Maduro en vez de ayudar a su campaña presidencial en los próximos años, lo que hizo fue sepultarse, definitivamente se la va a cobrar carísimo en votos la oposición, el mexicano en general, no simpatizas con regímenes dictatoriales y aquí lo que escuchamos de propios, de extraños es increíble que hayan dejado entrar a estos dos criminales dirigentes de dictadores, ¿no? Como es Díaz Canel y Maduro y a su vez la declaración que vamos a comentar más adelante, o sea, lo que se firmó, realmente es un chiste que haya una declaración de la Ciudad de México del 18 de septiembre de este año de ellos, ¿no? De la CELAC, que contradice totalmente lo que hacen estos regímenes. Entonces es triste, es totalmente frustrante para los que venimos perseguidos de estos regímenes y no sabemos por qué razón Estados Unidos lo permitió, pero también es otra pregunta que nos hacemos. A ver, Estados Unidos lo permitió, Estados Unidos no tiene la posibilidad de ejecutar operaciones directas sin la aprobación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Hay una orden de aprehensión, hay una recompensa de 15 millones de dólares sobre la cabeza de Nicolás Maduro. Sin embargo, cuando Maduro llega a un territorio donde existe algún beneficio o alguna ley que no le permite a las autoridades de Estados Unidos ejecutar acciones de arresto, entonces estaríamos hablando de, pues, responsabilidad del gobierno mexicano. Porque si ellos hubiesen querido actuar, entonces hubiesen autorizado alguna acción de la DEA o de las mismas autoridades que colaboran con la DEA en México. Es importante destacar esto porque hay mucha gente que nos ha venido preguntando cómo es posible que Nicolás Maduro venga a Nueva York. Él va a participar en la Asamblea General de la ONU, que tiene lugar esta semana. Ya se están presentando acá los jefes de Estado mandatarios de muchos países que aceptaron venir en persona, entre los cuales, pues, está en la lista Nicolás Maduro. Él va a hablar el 22. Quiero también, a través de este medio, hacerle llegar a la comunidad de la zona triestatal con Érico, New Jersey y Nueva York, una invitación que nos están haciendo los de la comunidad venezolana acá, donde, pues, han convocado una marcha para declarar persona no grata a Nicolás Maduro y para rechazar su presencia en la Asamblea General de la ONU. Eso va a ser el 22, es decir, el miércoles, a la hora que Maduro va a hablar en la ONU, es decir, en horas de la tarde. Así que está convocada. Aquí vamos a poner la información y aquellas personas que se quieran unir de la zona triestatal, pues, están bienvenidos. Nosotros vamos a darle cobertura a esa manifestación. Pero vamos al punto, a ver, Francisco y Carlos, ¿qué fue lo que aprobó la CELAT? Y, bueno, luego nos vamos al segundo punto, que es la reunión que tiene la mesa de diálogo en México el próximo viernes. Adelante, Francisco. Sí, definitivamente, tiene una cantidad de puntos, son muchos. Voy a tratar de resumir en lo que más se pueda, porque son 44 puntos, entre los cuales, por supuesto, el orden del día que más les interesaba era resaltar la no intervención en asuntos internos de los estados, ¿no? La defensa en la soberanía, porque la teoría de ellos es, bueno, de las ultraizquierdas es, nadie intervenga en lo que yo hago en mi país, en mi estado, en el estado donde usurpo las funciones que debería tener un presidente democrático, y esto va directo contra Estados Unidos, ¿no? Porque no quieren ningún tipo de acción en contra, así sea personal, de sanción contra los personeros de las dictaduras. Entonces, definitivamente, en estas firmas, en estos acuerdos que llegan, lo primero que hablan es de esto, pero hablan de muchísimas cosas, entre otras, firmaron también que el asesinato del presidente de Haití, están totalmente de acuerdo, pero hablan de temas raros, ¿no? Como democracia, democratizar la producción de vacunas, ¿no? Existe un tema, en las dictaduras nadie puede vender, nadie puede comprar sin un permiso del dictador o de los organismos del dictador, pero ellos sí viven exigiendo al mercado internacional que les dé acceso a comprar lo que ellos les dé la gana. Entonces, es un sistema en el cual ellos pueden tener bienes y servicios, solamente los dictadores, los que están autorizados por ellos, pero nadie puede ir a invertir. Entonces, llama también la atención que hablan de libre comercio, hablan de integración, integración comercial. Se están burlando mucho acá de López Obrador y de celebrar en el tema de una supuesta unión, tipo Unión Europea, que normalmente la Unión Europea y este tipo de acuerdos de comercio están basados también en la democracia, en respeto de los derechos humanos. ¿Para qué hacer un libre comercio o cómo hacer un libre comercio con países que están totalmente cerrados, países que no respetan los derechos humanos? Países en el cual el comercio está sumamente restringido. Los únicos que pueden comerciar son los tiranos, los autorizados de los tiranos. Entonces, no tiene sentido, es un contrasentido. Nos llama bastante la atención ese tipo de cosas. Definitivamente este no es el final del fin real de esta declaración. El fin real de esta declaración, como lo dijeron ustedes, es decir, traigo aquí a quien me dé la gana, así sea un dictador y lo apoyo. Y al parecer la visión del gobierno de López Obrador también es ir hacia allá, ir hacia este tipo de gobiernos en los cuales controlan absolutamente todo, aunque México lo tiene muy difícil por el tratado de libre comercio de América del Norte, por el desarrollo industrial que tiene y la cantidad de presiones internacionales. Es uno de los países que tiene más tratados internacionales, firmados. Pero también es como decir, voy a ser ahora el líder de países del sur para hacer un libre comercio. Pero si nosotros teníamos el G3, por ejemplo, que el grupo de los tres era México, Venezuela y Estados Unidos. Entonces Venezuela, México, Estados Unidos, Colombia. Y eso lo quitó Chávez. El pacto andino lo eliminó Chávez. O sea, no hay nada más que más le huya que a una unión comercial, un dictador. Eso no tiene sentido alguno. Entonces, no es por ahí donde va. Lo que parece más bien es una unión ideológica y una cantidad de... Hay algunos temas de presión y de reconocimiento que no cumplen en sus países, ¿no? Como por ejemplo, reconocimiento a los derechos indígenas, a los idiomas. O sea, sabemos la persecución que hemos sido víctimas, que han sido víctimas los indígenas en Venezuela y los venezolanos, por supuesto, los que tenemos algo de raza indígena también en las venas. Eso los han matado miles de personas. O sea, han sido perseguidos, los han vuelto o puesto a trabajar en minas y han masacrado tribus completas, ¿no? Entonces, ¿de qué derechos hablan? O sea, parece un chiste porque habla de una cantidad de cosas en los cuales no cumplen ninguna. Y el gobierno mexicano tampoco. Esto es más o menos el resumen de la declaración del CELAP de 2021. A mí me parece, Francisco, y ya le vamos a dar la palabra a Carlitos, que en México había como una especie de reunión del crimen organizado transnacional. Se veía al señor Díaz Canel, no sé si es el dictador. Veíamos también a Arce, a Pedro Castillo, a todos los miembros del socialismo del siglo XXI de América del Sur. Pues nos enterábamos que existe una unión fuerte entre estas naciones que está por encima de cualquier cosa. Adelante, Carlitos. Tienes el micrófono apagado. Efectivamente, sí, ahí había algunos años de formal prisión reunidos ahí en este encuentro. Bueno, es de llamar la atención también que, pues al final también se hicieron nuevas y renovadas críticas al papel de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que ahora pues sigue siendo también el malo del cuento. Ahora los buenos son los dictadores y ahora, y los organismos que los cuestionan como la OEA, ahora resulta que son los malos. Y esto llamó mucho la atención porque en una parte del discurso del presidente López, él mencionó o llamó a la OEA intervencionista y la calificó como una herramienta de Estados Unidos. Sin embargo, no sugerió que los países convocados en la CELAC dejaran a la OEA, pero llama la atención también porque vemos una especie de doble discurso o una doble línea en cuanto a la política exterior mexicana, porque por un lado recibe a estos dictadores, hace estas críticas a Estados Unidos, pero por el otro lado, pregúntenle ustedes a los migrantes en la frontera sur, son brutalmente golpeados, brutalmente atentados sus derechos humanos de las personas migrantes que intentan llegar al país, a la frontera sur. Tanto que al día de hoy, al presidente López, ya hoy diferentes medios de comunicación, diferentes columnistas, ya le dieron el calificativo de la migra en el territorio mexicano. Ya es la migra de los Estados Unidos en territorio mexicano, Andrés López, y la Guardia Nacional, que un día sí y al otro también nos enteramos de abusos a las personas que por una cuestión de necesidad intentan ingresar al país. Ahora tenemos ahora mismo una situación de crisis, una de las fronteras norte, me parece que en el estado de Tamaulipas fue cerrada, ya se reforzó la seguridad para que personas que vienen especialmente de Haití no logran ingresar a los Estados Unidos y quien está haciendo el trabajo sucio es el gobierno mexicano. Pero más allá de todo eso, quiero que escuchen esta declaración desde mi perspectiva muy desafortunada del presidente López, que se opone a cualquier sanción contra sus amiguitos del dictador venezolano, el dictador cubano. Dijo, pero chequen esto, revisen esto. Las cuestiones de derechos humanos y democracia solo deben considerarse, esto recordándose en un paréntesis muy breve antes de continuar, que la política exterior mexicana o la tradición de política exterior mexicana es no intervenir en asuntos internos de otras naciones. Bueno, dice que las cuestiones de derechos humanos y democracia solo deben considerarse si un país acusado de violaciones lo solicita y que en todo caso deben dirimirse en instancias verdaderamente neutrales como las de la ONU. Esto lo dice Andrés López, pero entonces solo deben considerarse si un país acusado de violaciones lo solicita, es decir, tendría que ir maduro a la ONU a decir estamos violando derechos humanos según esta lógica del presidente López, porque no dice el pueblo de un país. En política exterior, cuando se refiere a un país, pues evidentemente se refiere a un Estado, no se refiere a un país. Entonces, ¿cómo? O que hagan un plebiscito en Cuba y los cubanos digan, sí, necesitamos a la acción de la ONU y Díaz-Canel va a ir modositamente, va a ir con humildad a entregar este documento a la ONU, intervengan porque en Cuba el gobierno está violando los derechos humanos. Por Dios, por Dios. O sea, es que esto de verdad rebasa cualquier ficción, rebasa cualquier argumento cómico de cualquier programa de televisión chatarra. Sin duda, esto pues es una situación más que lamentable y pues sí, yo me sumaría a estas voces que preguntan por qué el dictador venezolano no ha sido detenido y seguramente no será detenido allá en Nueva York. Ya nos explicabas Maybord desde el punto de vista jurídico, pero la verdad es que sí, imágenes lamentables ver a este dictador sete de cuarta manejando en las calles de mi ciudad, Maybord, de nuestra ciudad. Sí, supongo que eso fue un horror, así como ha sido para todos los venezolanos que han luchado contra el régimen. Francisco nos lo aclaraba anteriormente. Bueno, hay mucha gente que nos está preguntando cómo es posible que no lo arresten aquí en Nueva York cuando el caso de Nicolás Maduro está en la corte del distrito sur de Nueva York. Y les explico por qué. Cuando los Estados Unidos se ofreció para ser sede de las Naciones Unidas, se prestó y prácticamente sede el territorio, la ciudad de Nueva York, que como los que no la conocen, es una ciudad pequeña, a pesar de que se ve muy grande, de 8 millones de habitantes, una ciudad grande, pero en un espacio pequeño. Y allí, en ese territorio, hay un espacio de más de 25 millas que está prácticamente, es un suelo internacional. Y ese suelo internacional, de acuerdo a los protocolos firmados por el gobierno de los Estados Unidos para la época cuando se construyó la ONU acá, estaba cedido internacionalmente a las naciones. Por tanto, allí aplica otro derecho y otra jurisdicción que no necesariamente es la de los Estados Unidos. Sin embargo, si Maduro se va de esas millas que tiene para movilizarse cuando viene a la ONU, allí sí podría ser arrestado. Pero como ustedes imaginan, Maduro no va a estar allí pasándose de las millas límites. Él estará cerca de la ONU, muy probablemente esté en un hotel o en la residencia del embajador de Venezuela ante la misión de la ONU, que es chavista, para que sepan. La ONU reconoce a Maduro como presidente legítimo y, por tanto, el embajador es el señor Manuel Moncada y él vive en una residencia propiedad de la República que está ubicada en la calle 81 y esas son millas en las cuales Maduro se puede mover. No tenemos la información porque obviamente es secreta, pero estamos tratando de averiguar a dónde se va a quedar. Ya hemos visto, de hecho, hoy conversamos con la gente en la ONU que nos confirmaba la misma lista de asistentes que pueden ver aquí en la pantalla. Hay algunos jefes de Estados que van a estar presentes, como por ejemplo Pedro Castillo, va a estar Luis Arce, Alberto Fernández de Argentina. De hecho, Andrés Manuel López Obrador aparece como si viniera aquí a Nueva York, aunque hay algunos agentes de la embajada que ha dicho que no tiene seguro porque no tiene agenda, pero ahí aparece como confirmado presencialmente. Y tenemos a Nicolás Maduro, aparece en la primera línea como República Bolivariana de Venezuela el día miércoles en la plantilla que tenemos que es la que se ofrece en la ONU. Es decir, hay una confirmación doble y, bueno, estamos esperando a ver qué es lo que va a ocurrir, pero de antemano, y les repito, los venezolanos han convocado a una protesta frente a la ONU el día 22 de septiembre para demostrarle a Maduro que no es bienvenido, pero también están en contra del diálogo. Hay que recordar que la tercera reunión del diálogo va a tener lugar en México el 24. Sabemos de mucha gente que está yendo en esta oportunidad a esa reunión que, como les digo, va a tener lugar en Ciudad de México. En esta foto que ustedes ven en pantallas en estos momentos, esta fue tomada de la última reunión en agosto, y ahí aparece Freddy Guevara, entre otros, así como también Nicolásito Maduro, Jorge Rodríguez y compañía. Pero tenemos entendido que ahora, dentro de esta fotografía, no sé si, porque pues lo han incluido, pero no sabemos si va a aparecer el testaferro de Nicolás Maduro, según los fiscales federales de los Estados Unidos, porque el señor Jorge Rodríguez anunció que este hombre era ahora miembro de la mesa. Entonces usted se puede imaginar que dentro de esta mesa aparezca el testaferro o acusado de testaferro de Nicolás Maduro. Esto se ha vuelto prácticamente un show. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar y de ver las declaraciones del encargado del régimen del Partido Comunista Chino, donde se pronunció a favor de que Alex Saab no fuera extraditado a los Estados Unidos, porque esto estaría complicando las relaciones y todas las negociaciones que se están dando en la mesa de México. Yo quisiera escuchar la opinión de ustedes, porque ya se había declarado no solamente el régimen del Partido Comunista Chino, sino también el señor Vladimir Putin a través de un comunicado que dio a conocer la semana pasada, en la que pedía que Alex Saab no fuera extraditado a los Estados Unidos y que para eso pues tendrían que ponerlo en el marco de esta mesa de negociación. La llamada Plataforma Unitaria de Venezuela dijo que no iban a desviarse en los temas que ellos estaban tratando en la agenda, así como también ha declarado los, si se quiere, los jefes de esta orquesta, que son los representantes del Reino de Noruega, que también han dicho que no se van a salir de la agenda. Sin embargo, Nicolás Maduro y su combo está empujando para que Alex Saab, que está muy próximo a ser extraditado a los Estados Unidos, vaya como miembro principal y como encargado de la mesa de asuntos sociales a México. Entonces quisiera escucharles su opinión. Sabemos del enorme malestar que hay. Hemos recibido muchísimos correos electrónicos y muchísimos mensajes de ciudadanos del mundo que están atónitos, pero también desprecian esa posición que se ha tomado en México y particularmente se sienten que no están representados en esa mesa. Adelante, Francisco. Definitivamente tienes razón. Esto es increíble lo que ha pasado y de unos días para acá la mesa va a tener más presión. Me llama la atención cómo de este viaje a México no tenemos de la oposición. Guaidó dijo algo por ahí, pero no tenemos como un contundente, una contundente reclamo y a su vez algo formal al frente a la cancillería mexicana que deberían haber hecho. Porque así sea el país anfitrión, es demasiada presión para una mesa de negociación que el presidente de ese país anfitrión tenga de amigo al dictador con el cual tú estás supuestamente negociando. Yo creo que debieron haber tenido mínimo una queja contundente ante la cancillería de Marcelo Ebrard. Además, nosotros hicimos en Benemets, conjuntamente con la asociación de empresarios, un llamado a la mesa, los cuales, por supuesto, hubo personas en contra o a favor. Pero bueno, en vista que se están sentando, nosotros somos opositores, por supuesto, pero en vista que se están sentando, ¿por qué razón no llaman a una ayuda humanitaria inmediata? ¿Por qué no hay un gesto que suelten los presos políticos, la mayoría que se pueda? ¿Por qué no hay algún beneficio para la población venezolana que está sufriendo tanto? De forma inmediata. Eso fue nuestro llamado. ¿Y qué respondió la oposición? Gerardo Blight dijo que se iba a instrumentar un procedimiento para que las quejas o todos estos llamamientos que tiene la sociedad civil fueran recibidos. Hasta el día de hoy no hay procedimiento, no hay quien reciba quejas, ni denuncia alguna, ni propuesta, ni absolutamente nada. O sea, no hay nada. De hecho, la carta se les entregó, ni nos la firmaron. O sea, no hay nada. Tenemos una posición que no hace absolutamente nada. Por supuesto, el país está dividido en varios tipos de personas o grupos. Hay un grupo que quiere ir a elecciones dentro del país y es opositor y quiere ir a elecciones. O sea, se quiere acomodar. Prefieren tener un alcalde. Me lo dijo un empresario del campo de por allá de Yaracuy. Me dijo, prefiero tener un alcalde y un gobernador que sepa leer y escribir a tener unos chavistas y no le den recursos, no le den nada. Bueno, mira, es válido. Es válido. O sea, nosotros cuando estamos en el exterior no podemos juzgar a la realidad que están viviendo nuestros hermanos adentro del país. Entonces, hay ciertos intereses, por supuesto, y hay, por supuesto, partidos políticos que toman esto para ellos tener cuotas de poder y creen que de esa forma ellos van a ser, van a lograr algo. Pero lo que sabemos es que van a llegar a ser alcaldes y gobernadores, no van a tener recursos, van a pedir que se les arrodillen al régimen. O sea, no va a cambiar casi nada. Y los que estamos afuera, hay grupos que quieren que no haya diálogo, también es válido, están hartos y, por supuesto, una oposición que se siente un diálogo que ni escucha a la sociedad civil, ni siquiera están de acuerdos entre todos ellos y la línea no está clara a quién representa, a qué intereses representa. Entonces, estamos metidos en un problema muy complejo, un problema en el cual los venezolanos lo conocemos a fondo, pero muchísimos extranjeros no lo entienden. Y no es para que lo entiendan, porque casi tienes que tener una maestría, un posgrado para entender lo complejo del tema venezolano. Tienes que ser una persona, es muy difícil y yo creo que no hay un grupo que los representa a todos, no lo hay. Cada quien está dividido tratando de hacer lo suyo y en el interi hay grupos de poder o que representan grupos e intereses de poder que le hacen el juego al régimen. Y el régimen va ganando puntos, va ganando espacios y nosotros los ciudadanos, los de a pie, los que no tenemos, ya lo perdimos todo, la verdad. Perdimos familiares, perdimos nuestras casas, perdimos todo. Estamos tratando que se haga lo más justo posible por el país, pero realmente no vemos por dónde. Lo que vemos es el contrario, que Maduro se nos está viniendo con sus delincuentes a los países en donde vivimos hoy, huyendo. Y la ONU le sigue el compás. Está muy preocupante la cosa. Muy preocupante y observamos cómo el régimen avanza también en la aplicación del Estado Comunal. Mientras los venezolanos se pelean unos con otros por participar o no en las elecciones que van a hacerse con las mismas máquinas que han generado fraude desde el 2004 hasta el día de hoy. Adelante, Carlos. Pero no nada más, pues lamentablemente esto no es lo único que estamos viendo. Indudablemente el que el régimen chino y el presidente ruso Vladimir Putin defiendan a una persona como este prestanombres de Nicolás Maduro, como Alex Saab, pues sin duda deja mucho, mucho que pensar. Sobre todo porque hasta donde tenemos entendido los familiares de Alex Saab radican en Moscú, radican en Rusia, no pues vaya, esto sí sería solamente una conjetura. Es decir, si es por ello que el gobierno ruso está también incluso advirtiendo que esta detención de Alex Saab y su posible traslado a los Estados Unidos pudiera interferir con las negociaciones que se han realizado en México y que, como bien comentas, Mayborg, el próximo día 24 van a tener un nuevo capítulo aquí en la capital mexicana. Y pues también esta intentona del Palacio de Miraflores de hacer que este personaje, Alex Saab, participara en estas reuniones como diplomático acreditado, lo cual pues ya ha sido completamente negado por la oposición venezolana que tendrá representación en esta reunión. Sin duda, pues se habla de por dónde van las cosas, hacia dónde va la tendencia y recordemos que como en su momento la tendencia del neoliberalismo favoreció a países industrializados, pues ahora con esta nueva ola populista que está saliendo, pues evidentemente estas potencias están buscando también sacar raja y ganarle lugar a Estados Unidos, quitarlo del papel de hegemón mundial para erigirse estos dos en, pues ya son potencias, pero pues ahora están buscando también esa hegemonía que ha sostenido los Estados Unidos. Más allá de decir si para bien o para mal, esa sería una lectura de lo que veo que está ocurriendo con estas dos naciones, pero hay más amigos, hay, hay, además de estas situaciones que hemos estado hablando, esto es fresco, esto se da el día de hoy. Se da a conocer aquí en México el llamado Cuba Gate. En el Senado de la República, acá en México, el Partido Acción Nacional da a conocer documentos con los cuales se demuestra que el gobierno mexicano y el gobierno local de la Ciudad de México, representados respectivamente por el presidente Andrés López y por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, habrían contratado falsos médicos cubanos para atender en nuestro país, aquí en México, el COVID-19. Esto es de todo sabido que vinieron supuestos médicos a proporcionar su ayuda de vacunas a la población mexicana, pero esto estaría representando de comprobarse un fraude al erario mexicano por 255 millones 873 mil 177 pesos. Estamos hablando de aproximadamente unos 10 u 11 millones de dólares de fraude al presupuesto de salud, porque, como demuestran estos documentos que da a conocer el Partido Acción Nacional, estas personas que vinieron al país a tratar pacientes mexicanos infectados con COVID-19, no son médicos, no tienen una cédula profesional que los acredite como tales, y por lo tanto, ello estaría contraviniendo las leyes mexicanas, que son muy claras en este respecto, y pues evidentemente esto, pues vendría a abrir muchas preguntas, ¿para qué? ¿Con qué fin se está haciendo esto? Fueron alrededor de 500 médicos, en 16 de septiembre de 2020 fue dado a conocer así por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quienes estaban ya en funciones en instituciones públicas mexicanas, y que habrían recibido estos supuestos pagos, que esto, pues evidentemente lo ideal es que sea meramente y bien y adecuadamente investigado por la Fiscalía General de la República, esperemos que haya una investigación a fondo de este caso, y pues evidentemente aquí en México decimos que cuando el río suena es cuando agua es, cuando el río suena es porque agua lleva. En este orden de ideas, ya pues se tenía la sospecha, ¿por qué específicamente médicos cubanos ya se tenía la sospecha de que podrían ser personas que vinieran con una intención de adoctrinamiento de las clases, comunidades populares mexicanas, pero por el otro lado, si no son médicos, si el país está desembolsando esta cantidad de dinero, pues no dudemos que también pudiese ser dinero destinado a apoyar al régimen, a este régimen dictatorial que encabeza Miguel Díaz Canel, y que ahora, pues de comprobarse esto, pudiese ser que esté siendo apoyado por dinero mexicano a través de, pues este tipo de falsos contratos de médicos que no son médicos, así como, pues lamentablemente aquí en el país se ha registrado que a algunas personas no les están inyectando la vacuna, por ejemplo, solamente los pican, pero no, no accionan el émbolo, y otra fuerte cantidad de malos manejos que se han hecho en la pandemia, y que, pues además es triste decirlo, ahí están las cifras, ahí están los resultados, amigos que nos ven y nos escuchan, vean ustedes en comparación por cada 100 mil habitantes o por cada millón de habitantes la situación en la que se encuentra México, y de ahí podrán ustedes mismos deducir la manera en que se ha manejado esta pandemia aquí en el país, si es adecuada o inadecuada, con estos ingredientes adicionales, con el presidente López y sus amiguitos populistas, haciendo de las suyas o haciendo cosas que él, mientras fue candidato durante 18 años, mientras fue jefe de la oposición durante 18 años, condenaba y aseguraba que de llegar al poder, él nunca las haría, ahí está la realidad. Bueno, te cuento, Carlos, que en el marco de lo que se ha dado en América Latina, particularmente en Venezuela, pues pueden conseguir información de sobra, al igual que en Bolivia, en Ecuador, también ocurrió en la época de Correa, en Argentina, en Brasil, esos famosos médicos cubanos tienen una función que no tiene nada que ver con la medicina ni con la salud pública, sino con el adoctrinamiento. No sé si a ustedes les habrán llegado los entrenadores deportivos, que también forman parte de esa camada de adoctrinadores que envía el régimen cubano y con el cual nutre sus finanzas públicas de Venezuela, del erario público venezolano, sacó millones de dólares el régimen cubano para nutrirse en función de estas personas que son tratadas como prácticamente esclavos del régimen. Y, bueno, ellos cobran en función del papel que juegan en los países donde los nombran, pero a través del régimen cubano. Es decir, el Estado venezolano pagaba al régimen cubano y el régimen cubano le pagaba a los supuestos médicos u entrenadores deportivos, pero en base a una especie de coacción y que los convertía prácticamente en esclavos en el pleno siglo XXI. Lo mismo ocurrió y hay denuncias fehacientes en varios países, incluyendo el Brasil de Lula da Silva y de Dilma Raúseo. Bueno, estamos llegando al final de esta emisión porque tenemos muchos temas que conversar con ustedes desde México, así que los vamos a comprometer porque hay esa reunión de la mesa el próximo viernes y creo que van a haber muchos elementos para la discusión. Entonces tendremos muy probablemente una segunda tanda para analizar lo que va a pasar en México el día viernes, cuáles son esas declaraciones que están pendientes porque necesariamente va a haber la lectura de un documento con unos supuestos acuerdos para ese día según lo que se ha informado. En el caso hay que estar pendientes también porque aparte del gobierno de Vladimir Putin va a estar presente también alguna representación del gobierno del dictador de allá de Turquía y también va a haber una representación del gobierno estadounidense y de la Comunidad Europea porque tanto Estados Unidos como la Comunidad Europea están empujando esa mesa de diálogo, ya se ha dicho, incluso hay un nuevo comunicado por parte del Departamento de Estado donde hacen una precisión sobre lo que se está discutiendo en la mesa y en paralelo señalan que en el caso de la propuesta del régimen de incluir a Alexa en esa mesa pues eso no está previsto y no se sabe qué es lo que va a pasar. Lo que sí tenemos entendido es que desde México el viernes se va a conocer la decisión que vayan a tomar a través de los negociadores de la mesa que es lo que van a hacer con la propuesta del régimen de Nicolás Maduro. Es decir, los noruegos van a estar de acuerdo con que Alexa forme parte de las discusiones o de la mesa. Todo eso lo tenemos que ver, lo tenemos que analizar, así que están comprometidos con Sin Filtro para llevarle la información ese viernes. Carlito, Francisco. Maybord, vamos a estar al pendiente. Hay mucho que comentar todavía, mucha tela que cortar y hay que tener fe porque no puede ser que los malos nos estén ganando las peleas. Hay que seguir luchando. Así es, hay que seguir luchando y no cansarse. Mientras, les tenemos también llevándoles información sobre lo que ocurra en la Asamblea General de la ONU esta semana con la presencia del dictador Nicolás Maduro aquí en Nueva York. No se los pierdan. Feliz noche y, bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que nos han acompañado desde el superchat. Mil gracias por la moderación de los comentarios, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta y a Lontano. Feliz noche y nos vemos mañana.